muy buena tarde amigos que tal como estamos una vez más con un poquito de vídeo un pedacito de vídeo o un vídeo más en el día de hoy bueno como vieron un día anterior que ya se le ha acabado los alimentos a las gallinas el día de ayer no pude prepararle más y en el día de hoy le estoy preparando esta lechuga le digo que le estoy preparando porque ya es preparado un poquito he picado un poco algo de lechuga como puede ver por aquí este aquí ya tenemos algo de lechuga picado molido y todavía no queda eso y como la gallina sabe que le estoy preparando su alimento allá está todo como puede ver allá está toda la gallina esperando su alimento y ello sabe que apenas cuando cuando suena o arranca la máquina o el motor este ello inmediatamente empieza a acercarse en el portón porque sabe que su alimento está en preparación y así que amigos lo que tenemos el día de hoy lechuga más lechuga como puede ver amigos este no le enseñamos la huerta completo pero si tengo bastante lechuga que se me ha pasado como puede ver esto ya está un color bastante pasado mira este lechuga ya se ha pasado bastante lechuga y como puede ver por aquí hay más y como esta lechuga ya se ha pasado y el sabor también más amargo este pero a la gallina le sirve bastante como puede ver ya este lechuga puede medir un pie y medio y es para la gallina como puede ver así que amigo así que en este preciso momento vamos a seguir preparando todo lo que son este lechuga lechuga para las gallinas aquí tengo un saco de concentrado pero recuerde que de este saco de 100 libras solamente se va a utilizar una pala por todo ese lechuga una pala de concentrado por toda esa lechuga quiere decir que esa lechuga que se ve aquí después de pasarlo en la máquina solamente va a salir un tanque un tanque de esto que tengo por aquí como puede ver aquí tengo el tanque así que me va a salir un tanque de puro lechuga verde y solamente le tiraré una pala de concentrado como siempre como le he visto en el video anterior que solamente le estoy utilizando una pala de concentrado por mayoría parte de lo que son hoja verde porque el concentrado ayuda a ponerle sabor a la lechuga a que se sienta sabor de concentrado pero normalmente lechuga verde el segundo también que la lechuga verde mantiene bastante la gallina llena porque recuerde que a veces las gallinas permanecen en el monte comiendo monte comiendo diferente alimento que a ellos le parezca para comer y por lo cual es preparado y siempre es lechuga a veces perejil hoja de tomate o a veces repollo brócoli cuando los brócoli ya se ha pasado de cosecha este lo paso en este lugar a picarlo con esta máquina que aparece solo todo así y entonces amigo este en el día de hoy vamos a preparar esta lechuga que es la lechuga me va a salir un tanque de este que se ve aquí y después los pasaremos allá a las gallinas como puede ver que las gallinas están esperando su alimento para prepararlo porque ya ellos saben que ya se está preparando y ellos se mantienen en el portón esperando su alimento y así que amigos así que vamos vamos a continuar con este lechuga en el día de hoy así que amigo bendiciones si les gusta el vídeo comparte suscríbase amigo suscríbase y cuídase amigo bendiciones y que cada uno llega bien en su lugar en su hogar en su familia bendiciones adiós Gracias.